El docudato de hoy. El diseño vanguardista está en todas partes, incluso en las gasolineras. Aunque estas estructuras suelen ser vistas como meramente utilitarias, algunos arquitectos han transformado las gasolineras y paradas de descanso en edificios magníficos que valen la pena visitar. Desde la visión de Frank Lloyd Wright hasta el enfoque de Ludwig Mies van der Rohe, estas gasolineras son un testimonio del poder del diseño. Gracias por ver el video.